Estamos de regreso ya en la entrevista, aunque ya pasaron las votaciones del 2 de junio, pues seguimos todavía compartiéndole a usted qué sucederá con el camino político de todos aquellos que participaron en la contienda y por supuesto a los partidos que todavía siguen con su registro aquí en el estado. Y nos ya acompaña en esta noche Vida Gómez, quien es también diputada con licencia, diputado local, y vamos a compartir justamente qué es lo que sigue para Vida Gómez de Movimiento Ciudadano. También ella excandidata, la única mujer, por cierto, en la contienda de esta reciente elección. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Todavía con energía porque el proceso ha seguido la parte de los cómputos en los distritos, en los municipios y he estado dándole seguimiento con el equipo jurídico electoral acompañando a quienes fueron nuestros candidatos y candidatas en esta última etapa porque el equipo es fundamental para los logros que tuvimos. Justo se le preguntaba si ya era semana de descanso, pero pues ya viendo y compartiéndome viene de municipios justamente hoy. Así es. El día de ayer estuve en Silam de Bravo acompañando a quien recibió ya su constancia como presidente municipal de Movimiento Ciudadano. Estuve en Semul también. Estuve hace ratito algunas horas con el equipo en UMAM. Entonces hemos seguido dando puntual atención a esta etapa porque cada voto que la ciudadanía nos dio tiene que ser respetado y cuidado. ¿Cómo le fue a Movimiento Ciudadano de manera general? Digo, más allá de los resultados ya preliminares, pero fue evidente que ganaron simpatizantes en esta contienda. Totalmente. Movimiento Ciudadano en el proceso electoral fue la única fuerza política que no hizo alianzas, que pusimos candidatas y candidatos en todas las boletas y en todas nos fue muy bien. Déjame decirte que nuestro movimiento logra tener nuevamente registro en Yucatán y además crecer el doble en todo el estado. Para nosotros es una buena noticia porque crecer el doble en medio de dos fuerzas políticas que además eran gobierno de verdad fue un reto y fue posible gracias a la gente que confió en este proyecto. Sí, y además de eso, digo, yo veía resultados en comparación con el Sol Azteca, el PRD, que a nivel nacional está a nada de perder el registro y es un partido ya de los primeros, era la segunda, tercera fuerza política en el país. Movimiento Ciudadano es uno de los más recientes partidos en México, ¿no? Qué bueno que toques ese punto porque a nivel local, hay que decirlo, Movimiento Ciudadano solo lleva tres años en Yucatán y en tres años logramos primero que en el 2021 lograr el registro y ahora consolidarnos ya como fuerza política seremos la oposición al gobierno porque todos los demás partidos compitieron en alianzas. Así que la única oposición que además la gente decidió que fuera oposición fue Movimiento Ciudadano y por eso estamos tan contentos. Vemos también que en el escenario local varios partidos perderán registro ahora que terminen los cómputos y que la gente decidió que Movimiento Ciudadano siga. Estoy segurísima porque lo ha dicho la gente que hicimos una gran campaña y además es el único proyecto con personas nuevas en todo el estado. Gerardo Ocampo mencionábamos que fue también la revelación de esta contienda, ¿no? Al principio nos decían, ¿por qué ponen a tantas personas jóvenes? Máfer Arceo, Larisa, Rodrigo Vázquez, en el sur de Yucatán, Jessica González, todas son personas jóvenes, el propio Gerardo, y nos decían, están haciendo en Movimiento Ciudadano cosas que no les va a dar resultado, van a perder el registro. Y ahí está la prueba de que las personas jóvenes pueden y demuestran con resultados que si se les abre los espacios, que si se les da oportunidad, pueden dar sorpresas. Y eso se logró también en Yucatán, una nueva generación desde el oriente con Máximo González, con Moisés en Valladolid, en todo Yucatán hay nuevas personas, gracias a que Yucatán lo decidió. Y bueno, sabemos que en el norte del país, pues es un partido muy fuerte, sin embargo, aquí en Yucatán ya está confirmado que fueron dos municipios los que ganó Movimiento Ciudadano, ¿no? Dos, y estamos en próximas horas en definición de qué pasa con algunos otros, que de acuerdo a los resultados y a lo pegado y lo cercano en números, es importante que se lleve el conteo voto por voto. Y bueno, pues ya termina una semana más usted recorriendo los municipios. ¿Es diputada con licencia? ¿Regresa a su cargo y ya está en funciones? Yo creo que no. La que hoy encabeza el Congreso en suplencia es Gabriela González, que hizo, por cierto, un extraordinario trabajo defendiendo las causas. Y es justo que en reconocimiento a ese trabajo legislativo que hizo continúe en el Congreso. Además, me parece que Movimiento Ciudadano es en estas cosas en donde también muestra congruencia. Fui la única que pidió licencia. Me decían algunos compañeros y compañeras, ahí hubieras aprovechado y te quedabas. Pero ahí está el resultado electoral. Se quedaron y todos perdieron. Entonces, creo que es importante que actuemos siempre con esa congruencia y en reconocimiento a Gabriela que continúe en el Congreso dando resultados. Perfecto. Entonces, ¿qué sigue para Vida? ¿Usted sería la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano? Bueno, ahí entraré en un proceso de reflexión personal para ver cuál es el espacio ideal para continuar dándole voz a las causas, abriendo espacios a nuevas generaciones. Hay buenas invitaciones de parte de nuestro movimiento a nivel local y nacional. ¿Con las cuales? Hay varias, hay varias, pero quiero ahora sí que tomar un tiempo después, apenas terminen toda esta etapa y una etapa también de agradecimiento porque iré a agradecer a todos los equipos. Después de eso, un pequeño break y después tomamos una decisión de hacia dónde vamos. Pero pueden tener la certeza que será tener voz y será, por supuesto, defender lo que creímos y lo que hicimos y construimos juntas y juntos en este proceso electoral. En otras entrevistas anteriores yo le he preguntado acerca de sus iniciativas, estas propuestas que ha hecho usted. Obviamente al pedir licencia quedaron pendientes, pero su suplente le dará seguimiento a estas iniciativas. Le ha seguido dando voz y también han habido varias votaciones a distintos cargos después de que pedí licencia y ella ha mantenido esa congruencia y lo celebro mucho porque ha sido una diputada productiva a pesar de que el proceso electoral hizo que el Congreso sesionara. Ahora sí que pasaron de una semana a 15 días, pues ella ha estado ahí pendiente, asistiendo, sin faltar a comisiones, proponiendo y creo que de eso se trata, que los espacios que la ciudadanía nos otorga se les entreguen buenos resultados. Bueno, es importante mencionar, digo, no porque ya haya terminado la contienda, ustedes quedan sin hacer nada. O sea, ¿quiere decir que usted va a seguir trabajando obviamente en temas políticos o se enfocará a otras cosas? Sí, porque mira, la ciudadanía decidió que Movimiento Ciudadano, este, con Nayel y con Mariana, más de 65 mil votos en el Senado. Entonces, por supuesto que tengo que estar en el ámbito político. Tengo preguntas de verdad en todas mis redes sociales de qué sigue, dónde vas a estar, qué vas a hacer. Bueno, la respuesta contundente es que voy a seguir trabajando por las causas y voy a seguir por supuesto teniendo una voz muy fuerte para que también las autoridades electas cumplan. porque el plan y la agenda que tenemos para Yucatán es indispensable que se realice. Así que voy a estar dando seguimiento acompañando también a nuestras autoridades ganadoras a que tengan la contundencia y la fuerza necesaria porque necesitan, tanto que el gobierno federal como el gobierno estatal apoyen a los municipios sin tintes partidistas. Hay que cumplirle a la gente. Justo se le iba a preguntar, usted, ¿qué juego tiene con los dos que ganaron esta contienda? De total apoyo y de total respaldo para tocar esas puertas, para ayudarles a que se le cumpla a la gente y sobre todo también como movimiento, siempre lo he dicho, no consentimos a nadie. Al contrario, lo que queremos es que cada espacio que logramos obtener se den buenos resultados y también estaré muy vigilante de que esos resultados se den en ambos. Yo empecé mi campaña en el municipio de Silam de Bravo con los pescadores y es justo el municipio que logramos ganar en esta contienda. Así que por supuesto que también estaré muchas veces acompañando en Silam a nuestro nuevo alcalde. ¿En uno de estos municipios fue Zemul, que fue reelección? Se reelige y además se reelige con más votos de los que tuvimos la elección pasada. Eso es interesante porque 22 municipios, de acuerdo a como estaban hace algunas horas los cómputos, no se lograron reelegir. Willy Flota, nuestro alcalde de Zemul, logra reelegirse, pero no solo eso, con muchos más, no creas que uno o dos, más de 300 votos de diferencia de personas que salieron convencidas a decir mi alcalde me cumplió, así que voy a refrendarlo en el cargo. Perfecto, nos queda ya un minuto. Entonces, pues, ¿qué aprendió durante esta contienda? Decía yo que fue la única mujer, la más joven y ha sido una campaña sumamente interesante para las mujeres en el país. Aprendimos que los espacios están puestos para que una ciudadanía que está dispuesta a escuchar, este proceso electoral nos mostró la importancia de los debates, que la gente sí quiere escuchar propuestas, sí quiere nuevos perfiles. Y déjame decirte que Movimiento Ciudadano hizo una campaña muy diferente. No gastamos los millones de pesos que los partidos tradicionales le metieron a la campaña con publicidad por todos lados, saturando a la gente. Movimiento Ciudadano le apostó a nuevas formas también de hacer campaña sin simulación, de contacto directo y dio resultado. Perfecto, pues le agradecemos mucho, ya la estaremos viendo y ojalá nos dé la primicia entonces de lo que sucederá con Vida Gómez en próximos meses. Cuenta con ello, aquí estaré para platicártelo. Perfecto, Vida Gómez Herrera de Movimiento Ciudadano. Hacemos una pausa, regresamos con más en Noti 13 de la noche. Muchas gracias. 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 Gracias.